Este sábado diez de agosto empezaremos el recorrido por la ruta gastronómica más deliciosa de Manaví. Delicias de mi tierra. Presentará un reportaje especial sobre el festival del cangrejo azul desarrollado en la comunidad de Loyal Faro de Pedernales. Delicias de mi tierra. Una idea original de la ciudad al día. Sábado siete horas por YouTube, Facebook, y Horizontes FM noventa y cuatro punto nueve en el Carmen. Con el auspicio de. ¡Gracias!